Hay muchas maneras de hacer concreto deslavado y ahí te va este caso. Aquí vamos a hacer un deslavado natural, yo sé que hay aditivos, hay muchas formas de hacerlo, pero ahí te va, esta es una manera pues económica porque puedes pedir tu concreto premezclado ya de planta, como lo hicimos aquí, si te fijas estamos haciendo el extendido y mira, te lo voy a mostrar. Es el concreto que se conoce con grava tipo sello, que es una gravilla de medida 3 octavos. Es una gravilla muy muy finita, entonces al momento, ahorita vas a ver que haces tu proceso de extendido, no necesitas hacer nada, nada extraordinario. Te fijas aquí tenemos bastantes hilos porque necesitábamos referencias por unas rejillas que llevábamos, pero no hicimos otra cosa más que un colado normal, aquí están sacando venas de nivel y aquí ya estamos metiendo la flota de magnesio que fue lo único que le metimos, no le metimos la fresno porque lo vamos a deslavar, entonces deslavar, ¿qué proceso es? Es con una esponja o una escobita fina como lo usamos aquí, descubrir la gravilla. Es un acabado antiderrapante muy moderno, la verdad es bastante padre, ahorita lo vas a checar. Aquí el maestro Gerardo pues siguió el colado normal, ahí va haciendo sus venas, van haciendo el regleo, como todo un colado totalmente normal. Otra cosa en esta obra, para la parte de adentro de la casa obviamente pues el deslavado es para un exterior, pero para el interior vamos a hacer un piso pulido. La misma gravilla te sirve, no es que sea un concreto diferente, no es un concreto especial. Es un poquito más caro, un poquito más caro. Te veas aquí ya lo estamos colando para la sala y vas a ver como lo pulimos y también se pule bastante bien. La verdad es un concreto que se trabaja muy padre porque al ser un agregado chico también, no es tan fácil cerrarlo porque trae como el agregado, pero tampoco, también te permite como espesores más delgados. Aquí no fue un espesor tan delgado, se metieron 8 centímetros, de 8 a 9 centímetros en rango, en promedio perdón, que es un uso suficiente para casa habitación, no requiere más. Obviamente les recomiendo siempre, se los digo, si van a hacer un pulido, hagan su firme pulido para que economicen y quede mucho mejor. Vean como esta obra que le estamos haciendo aquí, el firme pulido. Y miren, ahí ya teníamos más coladito, vean como se ve ya más bonito, no me digas que no. Y aquí, esta área es la que se iba a deslavar. Ahí pusimos unos montenes porque están haciendo trabajo los albañiles. Y el maestro Gerardo pues se metió con los esquís, ahora sí ya me ha esfraguado el concreto, ya tiradito, ya el tiro totalmente controlado. Hacer estos detalles que yo la verdad les recomiendo que siempre los hagan en fresco. Si bien pueden cortar al día siguiente, pueden hacer infinidad de cosas, es mejor que los dejen ya en fresco, porque queda la pieza mucho más limpia, queda más mejor, queda mucho mejor, más limpio y el acabado pues es más estético. Ya después puede quedar parchado, se puede hacer alguna reparación, pero pues si hay tiempo, hay que hacerlo. Si fijan aquí, pues obviamente hay que tener experiencia. Esta es una mano calificada de un maestro que sabe detallar, como el maestro Gerardo, la verdad que trabajan bastante bien. Y aquí pues le vienen dando una pasadita afuera, nada más, nada más para, pues ahí como donde llega, ¿no? Pero obviamente ya que seque, hay que meterse a darle con los esquís y a darle con la máquina, como van a ver. Aquí pues me trajeron un refresco, no había vasos, ojalá no haga cortocircuito. Y parece que se hizo porque se vino la lluvia, pero no se preocupen, se acuerdan que vamos a hacer el deslavado. Lo que pasó aquí, pues nada más cubrimos, cubrimos con plástico, pues para proteger. Obviamente pues todo el piso de adentro estaba protegido, porque está techado, nomás protegimos la parte de afuera, no pasó nada, fue una lluvia pasajera, pero vean, la verdad que bonito, trabajar así en obras abiertas, a campo abierto, la verdad que es súper, súper bonito, cómodo. Este, y bueno, pues allá ya comenzamos el proceso de deslavado, si se fijan, ya se había calmado el agua y estaba en su mero, mero punto. Ahorita van a ver unas tomas un poco más de cerca, para que vean, usamos esa escobita fina nada más para deslavar y esponjita. No se pisó, para no tallarlo, no dañarlo, porque estaba tiernito, hay que agarrarlo en su punto. Obviamente si lo dejan más y está un poco más duro, pues hay que meterle la cárcel para que salga, pero como aquí estaba tiernito, vean más cómo empieza a salir la piedrita. Y pues pura agüita, pura agüita, echarle agüita y estarlo sobando. Ahorita van a ver qué esponja utilizamos. Aquí Huicho le fue dando parejito y fíjate cómo ya se va descubriendo. No le sembramos nada, nada de piedra. Lo único que pedimos, acuérdate, la grava tipo sello. Y estarle echando agua y estarlo deslavando con la esponja. Y el maestro Gerardo, pues obviamente se siguió en la parte de la sala, haciendo los detalles. A esos detalles de escaloncitos que te digo, esos peraltitos, te recomiendo siempre, siempre dejarlos, dejarlos tan fresco como lo hace aquí el maestro Gerardo, para ya después no batallar. Obviamente si te está ganando el tiempo y son detalles mínimos, pues tal vez los puedas dejar, ¿verdad? Hay que garantizar primero el acabado principal, pero lo ideal es que te organices bien y que tengas todo bien y puedas ir sacando los detalles poco a poco. Aquí está utilizando una flota, una plana de resina, que lo que hace al flotarla sobre el concreto de arriba es para sacar masilla y con esa irle cerrando. Esa no te sirve para pulir. Ahora sí, está metiendo la llana para dejar un acabado mucho más fino. Que son herramientas americanas, estas la verdad son bastante buenas. Y mira, ve ahorita el deslavado como se ve. No le agregamos nada y nada de aditivos, un deslavado totalmente natural, solamente con agua y esponja. No es necesario a veces que agregarle el azúcar. Bueno, hay muchas maneras, hay muchas mañas, ¿verdad? Obviamente en la construcción pues hay que darse sus mañas. Aquí Huicho también como está delgado, se subió ya ahí en esa área para deslavarlo y con unas tablitas nada más para no tallarlo con la bota. Sino que donde él trabajara, pues no estuviera tallando con la bota. Y ve nomás, dime si no te gusta ese deslavado, ¿eh? Y deja que veas el pulido. Pero ve nomás, te voy a dejar otra tomita para que veas este deslavadito. ¿Qué te parece, papá? No me digas que no te gusta. Es un acabado muy natural, muy, muy natural, muy bonito, antiderrapante y con pura gravilla tipo sello. Sello morocho y bello, como dirían por ahí. Y ahora sí, llegó hora de prender la máquina. Va a ser un acabado pulido, que no puede ser pulido espejo porque le vamos a dar un tratamiento de encerado. Tiene que ser bien, bien pulido y pues empezaron a darle aquí las pasadas a los maestros con la máquina. Que es para darle una primera sentada. Y obviamente todos tus remates donde no vas a llegar con tu máquina, ahorita vas a ver, te vas a meter con los esquís. Si te fijas ahí, el maestro Marcos ya los fue listos para comenzar a dar donde no va a llegar la máquina. Como los recorridos de las ventanas, las esquinas o incluso en algunas partes donde no va a entrar, ¿verdad? La máquina te va a ayudar mucho, si te fijas, aquí en una toma un poquito más aérea, a que el pulido sea mucho más parejo, quede más limpio. Y pues obviamente que con maquinaria en los acabados son siempre mucho mejor. Y ya después de dejarlo. Claro que fragué poquito, pues otra vez a darle otras pasadas con la máquina. Y así se la van llevando. Aquí se está usando una maquinita con aspas de acabado fino. No combinado, perdón, acabado fino. Estamos buscando un acabado pulido. Porque después le vamos a dar un tratamiento de encerado y van a ver para quedar bastante padre. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó ya saben, déjenoslo saber en los comentarios que más les gustaría que les mostráramos. Obviamente falta otra parte de esta obra, que la verdad a mí me gustó bastante. Y pues les dejo los últimos clips para que disfruten la obra completa. Nos vemos, hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!